Hola que tal, bienvenidos a esta nueva emisión, en esta ocasión nos encontramos con Nidara Zúñiga, es una artista visual chiapaneca, yo la conozco un poco, conozco un poco su trabajo hace y ha hecho de todo un poquito, pero mejor para que yo no les cuente, les presento a Nidara Zúñiga, cuéntanos Nidara que te dedicas, que es lo que andas haciendo ahorita y que has hecho. Bueno yo soy artista visual y aparte doy clases de arte en la secundaria, pero me encanta todo lo que es la escultura, la pintura, el grabado, bueno ahorita estamos incursionando la pintura. Ok, y que se te dio, osea quieres experimentar con técnicas o porque ahorita estás retomando como la pintura. Si ahorita estoy experimentando con materiales no convencionales para la pintura, porque normalmente se utiliza lo que es acrílico, óleo, pero en esta ocasión estoy trabajando con cera y a través de la cera estoy haciendo habitudes. Ah, perfecto, pues si, como dices, no convencionales, por lo regular son las técnicas tradicionales, esto es un poco experimental, no? A ver, pues cuéntanos un poco de tu pieza, veo que de lejos te comentaba que parecía foto, este, cuéntanos, háblanos un poco de tu pieza, de tu proceso, más que nada también. Bueno a mi me gustan mucho lo que son los paisajes, el paisaje natural y a todos los lugares a donde voy suelo tomar fotografías, también es algo que me encanta hacer, este, como un hobby digamos. Pero en base a la fotografía o a las imágenes que tengo, hago los bocetos para las pinturas, por eso parecen fotografías, porque lo que hago es, este, hacer la composición y recortar algunas cosas, aumentar otras, eh, pero en sí lo que hago aquí es una experimentación sobre la, también la perspectiva, a mi me encanta esto de la perspectiva, los claroscuros, lo que es este, el alto contraste, y como se, como el paisaje se lleva muy bien con, con este, con lo que es este, los colores ocres, este, los colores sepia, por ejemplo, entonces hago como una, una especie de, como de dualidad con la realidad, ¿sí? Ya, pues sí, tiene mucho de fotos, te decía, me recuerda a estas fotos antiguas, ¿no? Así como, como, no sé, de los, ¿qué serán? 70, tal vez, que había sepias, las minelas que eran como, como, este, instantáneas, ¿no? Que eran las pequeñitas, y pues como es un paisaje, está muy bien logrado técnicamente, se ve muy bien, o sea, es muy buena, y tu técnica también, mencionas que es alto contraste, sí, pero también hay una variedad de tonalidades, o sea, no se ve tan, digo, sí se ve como, varios tonos, ¿no? Incluso, yo hice ejercicios, bueno, creo que, no sé, en algún grado escolar hemos hecho ejercicios de café, con café, también parece un poco, ¿no? Además que este tiene más intensidad de lo oscuro de la cera que no te lo del café. De hecho, fíjate que bueno que mencionas eso, porque en la universidad nos enseñaron una técnica que era parecida con chapupote, y era sobre papel, entonces, retomando esa técnica, yo quise hacer mi propia experimentación, pero como el chapupote para mí es un poco más fuerte, es tóxico, sí, lo que hago es sustituirlo con cera agústica para madera, entonces esos tonos, por eso se ven así como, como parece una paleta variada, pero en realidad solo son dos tonos, o sea, lo que es el amarillo y lo que es la cera, el color de la cera, diluido. Y el otro, el blanco, pues es el soporte. Ajá, el soporte, exacto. Y es lo que me gusta, lo del soporte, que se vea, que se vea, que... Que se note el material, ¿no? Exacto. También se ve como una especie de desgrafiado por ahí, o es como mi ojo que hace ver eso, son los blancos, ¿no? Sí, son los blancos, y como es con pincel, hay partes en las que se logra, este, cubrir bien, pero hay partes en las que no, entonces eso hace como ese contraste. Ya, ¿sabes qué me recuerda? El grabado. Ajá. A las placas de grabado, que con, precisamente con cera, pero esa era cera de abeja, ¿no? Cera de abeja. Cera de abeja, trabajabas con placa y algo similar. Órale, pues qué bien, qué padre, dara. Y, este, bueno, hablemos un poquito más de cómo te inicias, o sea, pues pasaste por la universidad, pero previo a esto, ¿dónde empieza como que tu inquietud hacia las artes? Pues, es algo que ha sido intuitivo toda mi vida, desde que era una niña, incluso desde el kinder, podría decir, ¿no? Porque me gustaba todo lo que era, las manualidades, la pintura, y siempre lo tuve así presente en mi vida. Entonces ya en la prepa lo empecé a retomar con más ahínco en el dibujo, y por fin, como una epifanía, se me vino a la mente lo que es la carrera, porque una vez llegaron a promocionarlo en mi escuela y dije, no, de aquí soy. Acaso, y esto es lo que quiero hacer, qué bueno. Perfecto. Qué padre. Bueno, pues me han dicho que te gusta mucho el paisaje, la fotografía. Háblanos un poco de tus referentes. ¿Tienes referentes históricos, nacionales, o incluso locales? Sí, como te digo, a mí me gusta mucho la fotografía y lo mezclo mucho con la pintura, que es parte. Entonces tengo un referente muy importante de Tina Mogotti, la fotógrafa. Y también de Guillermo Carlo, el padre de Fido, que era paisajista. Entonces, en sus fotografías me llama la atención esto de las panorámicas, los planos largos, las perspectivas. Y Tina Mogotti tiene algo muy particular que hace que sus fotografías se vean muy naturales, muy reales, cotidianas, podría decirse. Entonces, eso me llama mucho la atención. Y algunas referentes de sus obras las hace ser plasmado la mía. Muy bien. Haciendo un paréntesis, hablando del papá de Fida Kahlo, si no me equivoco, pues él fue quien influyó directamente a ella. Sí, exacto. Porque tengo entendido que ella le ayudaba a hacer el retoque de las fotos. Así es. En esa época no había digital, entonces todo era manual, tenía que pintar las fotos. Ajá, la retocaba con óleo. Ajá, entonces ahí ella empieza como que igual a adentrarse al mundo del arte y de la pintura. para el que padre. Y este, y locales, ¿tienes algún referente o algo que este, que influya en tu trabajo o en ti? Admiro el, bueno, de mi maestro. No es Chia Paneco en sí, pero... Pero sí, sí, sí. Masafuri Mosumi. Él influyó, te mató. Ajá, en escultura y cerámica, él tiene un referente muy abstracto que me llama mucho la atención. Y también yo lo recono mucho en mi trabajo. Ok. Bueno, Indara, yo te conocí en la universidad y te conocí haciendo escultura. Ajá. Sé que hiciste cerámica, hiciste escultura en piedra, en madera, en otros materiales. Pero ¿por qué el cambio? ¿Por qué dejar la escultura y ahora retomar la pintura? ¿O ya quitabas y lo dejaste y luego retomaste la escultura? Es que yo como artista visual he dicho que siempre hay que dedicarse a todo. Ajá. Nunca hay que, bueno, para mí en lo particular es... En casillas, en algo. Sí, exacto. Soy, no me gusta ser especialista, más bien me gusta hacer de todo. Sí. Me gusta la fotografía, me gusta la pintura, me gusta la escultura, la cerámica, el grabado, sí. Y en cada una de las obras que he realizado, para mí en particular, me ha dejado cosas muy gratas. Y he hecho buenos trabajos, solamente que no lo he expuesto como tal así al público. Ya. Pero ahora me siento como que más segura de mí, digamos. y este, y quiero, este, pues mostrar esta obra que tengo ahorita al público. Sí, la verdad es muy buena. Para quien no conoce a Indara, bueno, cuando terminemos esta charla, vamos a estar pasando algunas imágenes, y me gustaría mostrarles un poco del trabajo escultórico, porque tú no lo estás presentando, pero la verdad es muy buena. Yo vi una pieza de una tortuga en la unicach, que está buenísima, la verdad es un trabajo en piedra, me parece, ¿no? Es un trabajo en óleos. Y este, y está muy bien logrado. Digo, yo no soy escultor, yo me dediqué más a la pintura, igual hago un poco de foto, dibujo, grabado. Escultura se podría decir como ensambles o ahí experimentación, pero trabajar piedra o madera como tal, que es un material, a mí se me hace un material duro, rudo, y este, y la verdad está muy bien lograda esa pieza, no conozco si tienes más piezas de ese tipo, pero te felicito por ese trabajo, es muy bueno. Este, pues sí, como bien dices, es bueno experimentar. Yo siempre he dicho, un artista nunca, siempre está aprendiendo, o sea, siempre está constante, ¿no? Creo que no puedes estar quieto, o sea, igual en mis piezas yo le meto ahí de todo un poco. Quizá me encasillé con el óleo y el acrílico, pero trato de meter otras técnicas o aplicarlas de otra manera. Pero qué bueno, qué bueno que estás ahorita ya aterrizándote en la pintura. Me hablabas de este paisaje que forma parte del que tenemos detrás de ti. Así es. Que eso, este, tiene un juego ahí como un discurso, cuéntanos un poco de eso. Bueno, en esta técnica lo que intento es narrar historias. Ah, bueno. Sí, esta pintura es sobre el aguacero, es sobre un viaje que hice, y de verdad me impresionó mucho lo enorme y lo que es, y las cascadas. Yo viviendo tanto tiempo aquí y no lo había visto. Y sin descubrir ese lugar. Imagínate. Bueno, y cuando tomé la fotografía para hacer esta pintura, este, había una persona que estaba contemplando lo que eran las cascadas. Entonces, me encantó con qué nostalgia veía el paisaje, y este, y quise hacer la pintura mostrando a esta personita que está aquí al fondo, y lo que está viendo la persona, que es prácticamente la otra pintura. Es la perspectiva... De la persona. Exactamente, de la persona. Órale. Entonces, ese es como que la, la, el juego que hacen esas pinturas. Mostrar un mismo paisaje, pero de distinta perspectiva, ¿no? Ya, hay un diálogo ahí, como tipo historieta, ¿no? Por así decirlo. Si no me equivoco, es el árbol icónico, ¿no? Que sale en las fotos del aguacero, ¿no? O sea, que cae como la brisa y la cascada, y es un juego de luz. Entonces, sí, se ve muy bien, la verdad, está muy bien logrado. Y este, ¿tiene algún título esta serie? ¿Es una serie? ¿Pertenece a una serie o solo las dos piezas? Lo que pretende hacer con esta serie es una introducción, es una introducción de seis, este, cuadros. Ajá. Pero pretende hacer más, o sea, es una serie de paisajes del estado de Chiapas. Ok. A los lugares a los que he ido y fotografiado. Ajá. Muy naturales. Ya, ya. Sí. Pues en el recorrido hay como riachuelos y cascaditas. Las enredaderas. También. Cómo crecen los árboles, todo muy natural y no lo han tocado prácticamente. Sí, 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 sí. Eso es lo que me gusta, que la mano del hombre aquí no se ve. Sí. Sí. Es muy interesante, este, esta propuesta que trae de paisajes, te comentaba de que yo conocí al aguaceo, o sea, sí, o regresé ya de adulto y puse ahí un cambio, ¿no? Pero impresionante, o sea, realmente es claro lo que tú dices, o sea, sí, el mensaje es muy directo, la inmensidad del paisaje con la persona, digo, es la perspectiva, pero, o sea, se ve, sí es impresionante, ¿no? O sea, sí, sí es muy claro. Este, cuéntanos Indara, tus redes sociales, tu contacto, ¿cómo puede la gente buscarte si necesitan alguna pieza, si quieren, este, adquirir o encargar algo específico? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pues en el Facebook me pueden encontrar como Indra Suñido Juárez y en el Instagram como Aradni Art. ¿Aradni? Aradni. ¿Y qué es Indara al revés? Ah, ¿y por qué Aradni? Ya... Pues que a mí siempre me gusta jugar con mi nombre, hacer como, este, no hay palabras, Aradni al revés, Indra, que es lo mismo que Indara, pero sin R. Ya, y, digo, ¿no tienes como que una marca o algo que sea distintivo tuyo? Pues, este, tengo... Indara Suñiga. Indara Suñiga. Indara Suñiga, mi nombre artístico. Ah, perfecto. Pues que es tu nombre real. Ajá, que es mi nombre. No es tan artístico. Muy bien, Indara, bueno, pues ahí te vamos a estar buscando, vamos a colocar tus redes sociales para que te contacten. Y ya para terminar queremos, este, que nos des una recomendación de algún libro, una película o música, algo que te haya marcado y que creas que, pues, a las personas que nos estén viendo o a los creadores, ya sean artistas o al público en general, les aporte algo, ¿no? Pues, eh, en lo particular me gusta mucho la obra de Yves Winway, las películas. Ah, ya, superista. Ajá, sí, eh, porque a pesar de que eres español, naturalizado, mexicano, es, tiene unas obras que son completamente diferentes entre sí una y otra. Sí, sí, sí. Y deja mucho mensaje, eh, tanto un mensaje abstracto como un mensaje así, social, y es lo que más me gusta de él. Está muy marcado el mensaje. Perfecto. Pues, si quieren conocer el trabajo de Luis Buñuel, igual, digo, yo conozco muy poco de él, no, no, me, pero, pues, sí, sí es, es un monstruo, ¿no? Es el currique. Sí, sí, sí. Es el currique español. Español mexicano. Ajá. Bueno, Indara, pues, un gusto haberte, eh, tenido acá, en la galería. Para quien no sabe, nos encontramos en la galería Becky Sheen. Es una galería que estamos, eh, emprendiendo, junto con Pedro Hernández, también artista, escultor y pintor. Y nos encontramos en Avenida Central, Primera Norte, y Novena Poniente, justo frente al Parque de la Marimba. Aquí van a encontrar piezas de muchas artistas. Igual, piezas de Indara van a poder encontrar estas, junto con otras, y demás artistas. Eh, nos ubicamos en el interior de la Plaza Maya Soque, en la Planta Alta. Y bueno, Indara, este, muchas gracias. Gracias por venir, y cuando guste, se ve bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!